Ya sabes hacer el nudo plano. En nuestro canal enseñamos paso a paso cómo puedes aprender los nudos básicos para tus pulseras. Es muy fácil y también encontrarás tutoriales y un curso donde te mostramos hacer tus pulseras de diferentes nudos desde cero. Si quieres pertenecer a nuestro grupo de WhatsApp para poder estar en todo y cada uno de nuestros videos tutoriales, puedes ir a la descripción de este video y encontrarás los contactos para poder solicitar ser miembro. Recuerda que en el nudo plano puedes obtener grandes ideas para hacer pulseras muy hermosas. Aquí vemos un paso a paso, un mini video, cómo hacer el nudo plano. Un nudo muy famoso que se alterna en cada hilo. Aquí vemos haciendo primero la P, luego la Q. De esa forma alternamos los hilos. Si ya lo sabes hacer, ¿qué tipo de pulsera te gustaría aprender a realizar? Puedes dejarme en los comentarios el tipo de pulsera que te gustaría. Si quieres saber qué nudo estoy haciendo en este momento, es el nudo plano. Mire cómo está quedando de forma perfecta. Lo podemos hacer con hilo fino y también con hilo grueso. Si te gustan las manualidades y quieres aprender desde cero, aprovecha. Es tu oportunidad para aprender a hacer tu propia manualidad y también emprender tu propio negocio. El curso es totalmente gratuito. Así que aprovecha y aprende con nosotros. Aquí te muestro los diferentes diseños que puedes hacer con el nudo plano. Sí, todo y cada uno de ellos son nudo plano. A pesar de que son diferentes y lo veas de forma muy distinta, todo esto lo puedes hacer con una sola técnica. Nudo plano. Y hay muchas técnicas que puedes aprender con nosotros. Pero hablando del nudo plano, ¿cuál de estos diseños te gustaría aprender? Aquí lo dejo en numerado cada uno de ellos. Para que tú en la parte de los comentarios me digas qué número te gustó. Y si te gustaría que te enviáramos el tutorial, el paso a paso para que tú también lo puedas realizar. Sé que con nuestros tutoriales tú lograrás hacer tu propia pulsera. Puedes emprender y ganar dinero con esta hermosa manualidad. El macramé, que lo hagamos con mucho amor, dedicación, obtenemos grandes resultados. Y son ingeniosos diseños que en nuestro canal verás diferentes tutoriales. Hoy te estoy mostrando estas pulseras que solo utilizamos una técnica. Nudo plano. Si te gustó este video y esta demostración, por favor dale me gusta. También te invito a suscribirte a nuestro canal porque subimos videos todos los días, lo cual aprenderás muchísimo. Nos vemos en un próximo video.